Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. 30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, qué bueno que están con nosotros. Estamos en vivo, 8 de la noche con 11 minutos. Muy bien, tenemos un programazo para hoy. Tenemos estadísticas, tenemos información, tenemos proyecciones, tenemos interpretación de lo que está pasando, análisis, reflexión, consejos. No se pierde el programa de esta noche. Sobre todo atención allá al interior del país, a los alcaldes, a las corporaciones municipales, a los centros de salud, a los médicos. No se pierdan el programa de hoy. Y por supuesto a la familia completa. Esperemos que estén en sintonía esta noche en el programa porque hay mucha información, mucha incidencia también para procurar de que las cosas vayan mejorando, para que las cosas vayan cambiando y que las cosas se hagan. Y se hagan en tiempo y forma por parte de nuestras autoridades. Ese ha sido nuestro objetivo desde marzo que comenzamos aquí, tanto en el noticiero hoy mismo como en 30 a 30, procurando con propuestas sacar adelante al país en medio de esta pandemia. Nuestros especialistas esta noche aquí con nosotros, la doctora Silvia Portillo, patóloga, epidemióloga. Doctora, gracias por estar aquí. Bienvenida de nuevo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Y como siempre, el doctor Omar Videa, médico internista, consultor, analista, noticiero hoy mismo, el doctor nuestro. Doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches, licenciado. El doctor Don Belgar, teleaudiencia del programa 30 a 30. Como siempre, domingo productivo a esta hora. Sin duda alguna que sí. Ya verán ustedes todo lo que tenemos. Bueno, solo les doy un pequeño, un pequeño adelantito. Hoy presentamos una nueva estrategia, una nueva propuesta, aquí en 30 a 30, que es una propuesta combinada hoy mismo y 30 a 30, siempre con el apoyo del doctor Videa, la doctora Portillo. Y esta estrategia la hemos denominado, vea el título, Estrategia de Impacto Inteligente e Integral. Organizar, actuar, evaluar, impactar. No se lo pierdan más adelante aquí en el programa. Es una estrategia que a todos, a todos nos va a servir. A los que están aquí en Tegucigal, en San Pedro Azul y sobre todo en el interior del país. Y por supuesto, confiemos que a las autoridades. Aunque están haciendo algunas cosas, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Yo creo que estamos haciendo cosas. ¿Porque se les dice aquí o por qué? Bueno, pues no importa el asunto de hacerlo. Muy bien. 1.308 pruebas hoy domingo. ¿Qué impresión le causa? Bueno, hemos continuado en los últimos días observando ese comportamiento. Ya llegamos a esta semana con tres días de reporte, la semana número 24, con 2.215 casos, manteniendo la misma positividad de un 40%. Me llama poderosamente la atención, como usted lo decía en el titular, o en los titulares, es mucho ojo al interior del país. Y lo seguimos hoy ya viendo, evidenciado a través de las estadísticas. El departamento que más casos reportó hoy, de las pruebas que se han procesado, ha sido el departamento de Atlántida. Los departamentos que más han reportado de los 11 fallecimientos, que pudiésemos decir casi el 75%, no pertenecen ni a Francisco Morazán ni a Cortés. Pertenecen a Colón y al Paraíso, cuatro y cuatro cada uno. O sea, el mensaje de lo que hemos venido hablando, que va a llegar a las zonas rurales, que el virus los va a afectar, que va a invadirnos, ya se está viendo. Están ocupando. El día de ayer sorprendía más de 120 casos en el departamento de Lloro. O sea, los departamentos como Francisco Morazán y Cortés comienzan a disminuir su cantidad proporcional de casos, pero eso se distribuye en el resto de los 16 departamentos. Bueno, de hecho, hemos visto cómo en las últimas semanas, doctora Portillo, doctor Videa, los hospitales de Juticalpa, los hospitales de Catacamas, Tela, La Paz, Lloro, han estado prácticamente al 100%. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque uno puede ver, ya guiándose por la cantidad de cómo se está distribuyendo las cantidades, los números en el país, esos son los departamentos que iniciaron muy bien y de pronto han estallado súbitamente con muchos casos. Y eso hay que examinar y pensar bien cómo está su contención comunitaria, ¿verdad? Es decir, el hecho que en estas ciudades, en Juticalpa, en Catacamas, en Tela, en La Paz y en Lloro, los hospitales estén al 100%, ¿significa que han fallado en su contención? Claro que sí. Es que usted lo puede ver, aquí ya lo comprobamos en esta ciudad, en Tegucigalpa, cómo en el momento en que se vuelve eficiente la estrategia de contención comunitaria a través de brigadas, centros de estabilización, centros de triaje, en ese momento empezó a descender la cantidad de casos en los hospitales, ¿verdad? Y también, que es importante después profundizar, es la letalidad, ¿verdad? Porque ya a estas alturas estamos bajando la letalidad, tal vez por la experiencia que estaban adquiriendo nuestros médicos en los hospitales para los más graves de los graves. Pero en estos hospitales tenemos que examinar eso también. Exactamente, lo que decía usted, doctor, es decir, esto está pasando ahora en los sectores rurales. ¿Se acuerda que estábamos anunciando siempre esa preocupación de que en junio y julio, que fue el colapso en Tegucigalpa y San Pedro Sula, esto fuera a pasar al interior del país? Que el virus estaba por llegar y ya llegó y se estaba posicionando. Estamos en una transmisión comunitaria, yo le agrego y le pregunto, por supuesto, ¿estamos en una transmisión comunitaria incontrolada? Incontrolada en algunos sectores, en algunos departamentos, en otros todavía no, pero va a camino a eso. Entonces, ese es el detalle, ese es el mensaje a tomar en cuenta, que sentimos que el tiempo se nos está agotando, como lo dijimos en junio, para Francisco Morazán, el distrito central y para San Pedro Sula, el tiempo se está agotando. Hay departamentos, como bien lo establece la doctora Portillo, donde estamos viendo de que la factura se está pagando con vidas. Principalmente el departamento de Olancho, lo que hemos hablado. O sea, no es el hecho que llegaron y que fueron los últimos departamentos que presentaron casos, como fue Olancho, El Paraíso, Copán, que se mantuvo siempre con un número reducido de casos. El detalle aquí está que cuánto nos está costando como país. Y recuerde, por ejemplo, lo hablamos con la doctora, Olancho, ¿se acuerda que cerraron? Sí. Aquí nadie entra, y aquí nadie sale, no hay circulación, no hay nada. ¿Pero qué pasó? Solo se dedicaron a cerrar. No hubo búsqueda del virus, no hubo brigadas, no hubo centros de atención, o sea, no se hizo el trabajo de campo, el de casa por casa, en los barrios y colonias. Y ahora vemos cómo los casos han estado saliendo, cómo han estado reventando. Yo creo, licenciado, que estamos en un momento de un punto de inflexión, porque estamos en el momento en que ya probamos que una estrategia de contención comunitaria es efectiva. Y a la vez estamos en el momento en que en la periferia del país se están elevando la cantidad de casos. Y entonces es entonces el momento de hacer lo que ya aprendimos. Si ya aprendimos la lección de que la contención comunitaria es lo que nos va a bajar la cantidad de casos en los hospitales, evitando que se colapsen y además evitando que se muera la gente, entonces hay que actuar en este momento como ya lo hicimos antes. Y para el actuar de este momento, como se ha hecho antes, como se hizo aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula, vamos a hablar esta noche en unos minutos de la estrategia de impacto inteligente integral, porque precisamente va dirigido a todas esas ciudades, a todos esos municipios que tienen estos problemas y obviamente a no confiarnos aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Pero también es importante decir, aparte de lo que está pasando en estas ciudades, lo que está ocurriendo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por ejemplo, la ocupación hospitalaria en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, donde está la doctora Portillo, en el María, en el San Felipe, aquí en Tegucigalpa, en el Hospital Escuela, en el Mario Catarino Rivas y en el Leonardo Martínez, ha estado en las últimas, diría, casi como un mes, diríamos, no sé si son cuatro o cinco semanas, ya una tendencia, cuatro o cinco semanas. Yo creo que esta semana, lunes, o que comienza este domingo, ya sería fácil hasta el próximo seis semanas con una tendencia de un promedio entre 60 y 40% de pacientes. El único que se mantiene con más porcentaje, entre el 80 y el 90, es el Hospital Escuela. Pero ya sabemos que es el Hospital Escuela de Referencia Nacional y eso va a ser difícil que disminuya. Yo creo que ahí, volvemos a lo mismo, probablemente tengamos que afinar algunas cosas en cuanto a nuestra estrategia de contención. Probablemente no estamos haciendo todo el buen uso que debemos de nuestros centros de estabilización que han probado ser muy bien instalados aquí en la ciudad. Entonces, probablemente, si afinamos un poco a hacer un mejor triaje de qué pacientes pueden llegar al centro de estabilización, logremos hacer que el Hospital Escuela baje su cantidad de casos. Pero esta tendencia en estos cinco, uno, tres, cuatro, estos seis hospitales, entre Tegucigalp y San Pedro Sula, y agrego el Seguro Social. Correcto. Agrego el Seguro Social, porque también es esta tendencia. Sí. Esta tendencia hacia la baja de pacientes COVID, sospechosos o confirmados de COVID, se va a mantener. Mire, acabamos de empezar la apertura inteligente, la apertura económica. Entonces, todavía creo que debemos de estar expectantes. Pero yo creo que hay que afinar también, si pudiésemos ver en un momento dado, en el futuro, las gráficas con respecto a la cantidad de pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Esas no bajan. Entonces, ¿eso qué significa? Que mientras haya casos, siempre van a haber pacientes graves. Y eso hay que tenerlo muy pendiente, porque es la gente que está en mayor riesgo de muerte. Pero la pregunta es, ¿están bajando los casos en Tegucigalp y San Pedro Sula? Bueno, mientras no haya PCR, lo que está bajando es los pacientes que están ingresando a los hospitales. Eso es lo claro. Verá que ahora, la cantidad de casos, no sabría decirle. Verá, tendríamos que buscar... Están bajando los pacientes en los hospitales. No sabemos si está bajando el contagio. Sí, lo que tendríamos que ver, ya que no tenemos en este momento PCR en forma oportuna, lo que tendríamos que buscar otra prueba más cercana, que sería la prueba rápida, la prueba de anticuerpo, para que nos aproxime un indicador de cuánto realmente se estaba. Doctor, ¿en su opinión a qué se debe esta tendencia hacia la baja en los hospitales? Sí. ¿Y si usted cree, por cuánto tiempo se va a mantener? Principalmente en el Distrito Central, donde hemos visto jueves a jueves, con los cierres de semana, ha habido una reducción marcada. Se ha sostenido en las últimas cinco semanas la reducción en el número de casos. No así en el departamento de Cortés, donde hemos visto que ha sido muy oscilante. Hay semanas donde desciende un 10% o la siguiente semana incrementa un 20%. Pero en ambas ciudades, que han concentrado más del 65% y concentran en este momento el 65% de todos los casos, lo que estamos viendo es que las personas están llegando menos a una condición de categoría moderada o grave o crítica de la enfermedad en esa clasificación de los pacientes. Entonces, ¿qué estamos viendo probablemente? Que haya mucho en condición leve. ¿Y de qué depende de que no se llegue a una siguiente fase? Número uno es en la identificación temprana de la misma persona. Que sí sabemos, porque en nuestro ejercer profesional vemos cómo las personas ahora están llegando más temprano. ¿Ustedes recuerdan el estudio que nosotros hicimos? El tiempo en el que transcurría para levantar la mano eran siete días. Y ahora lo estamos viendo en dos, tres días. O sea, la persona está teniendo una condición, está acudiendo de manera temprana. Hablamos exclusivamente del Distrito Central y de San Pedro Sula. Entonces, sí ha habido una reducción de los casos moderados y graves. Considero que ha habido una reducción menor de los casos leves. Pero la pregunta es, ¿se va a mantener esto por cuánto tiempo? Se va a mantener en la medida de que la población, cuando se va incrementando estos procesos de reinserción, vaya teniendo responsablemente su actuar. Va a depender mucho de cómo se haga la contención. Porque en la medida que nosotros tengamos mayor grado de exposición, o sea, recuerde que el principal ente de contagio es el ser humano. Entonces, entre más personas nos estamos moviendo, lógicamente eso se va a incrementar. Y es por ello que tres semanas vamos a cumplir el próximo miércoles de la reapertura. Este próximo miércoles. Y hemos visto que no se dieron los casos. Una explosión de casos. Como se vio. O sea, aunque no existieran pruebas, usted sabe que los centros de triaje estaban abarrotados. Habían menos. Habían menos, pero los hospitales estaban bien. Es decir, así como los hospitales, también los centros de triaje o centros de estabilización también han disminuido la cantidad de pacientes. Y lo que preocupa sobre Manera, en particular, es que nuestra población, con estos comentarios que son parte de un análisis, se vaya a confiar. Porque los rebrotes son severos. No se confía. Un titular esta noche. No se confía. No se confía. Sí, yo creo que también es bien importante entender que las... Sí, ya hay que estar bien claros. La única forma en que esto va a terminar es cuando haya un antirretroviral, que pare el virus, lo mate y evite que se siga diseminando, o que aparezca una vacuna que provoque que todos, de alguna manera, se inmunicen, o porque ya fueron infectados y se recuperaron y tienen anticuerpos, o porque la vacuna va a provocar que los tengan. Entonces, si no estamos en esa condición de que no tenemos antirretroviral y no tenemos vacunas, entonces lo único que nos queda es nosotros mismos, de nivel personal y comunitario, parar la diseminación, ¿verdad? Y es levantando la mano en forma pronta. Ahora, el punto que usted decía, igual continúan los fallecidos. Así es. Tal vez no en la cantidad, como se dio junio o julio, pero continúan los fallecidos. Mi pregunta es, ¿son estas personas que han fallecido, son pacientes que han estado dos, tres semanas en los hospitales, o son pacientes de reciente ingreso? Bueno, yo lo que he estado observando en el tórax es que sí hemos tenido algunos, estos últimos, por ejemplo, estuvieron varios días, ¿verdad? Entonces, puede ser que sean el reflejo de una realidad de hace dos, tres semanas, porque tenemos estadías intrahospitalarias de hasta 25 días. Pero la verdad es que también hay personas del interior que están viniendo muy graves y que esas están muriendo rápidamente en nuestro hospital, pero que ya habían estado probablemente unos pocos días en el hospital regional. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar, vamos a hablar mucho, sobre lo que tiene que hacer la autoridad local, civil y sanitaria, para evitar, para fortalecer sus centros de contención y sus centros de estabilización en hospitales. Decía la cadena de Sinajer, si tiene síntomas, no se automedique. Y es correcto el mensaje. Si tiene síntomas, no se automedique. Vaya a un centro de atención, un centro de salud, que es lo más cercano que tiene la población. Estamos hablando a nivel nacional. Lo más cercano que tiene es el centro de salud. Por eso la tesis es, en nuestro caso particular, y lo que hemos recomendado siempre, es fortalecer los centros de salud, porque la población es lo que tiene a la mano. El centro de triaje, perfecto, perfecto, porque más que un centro de triaje, es un centro de estabilización, con dos, tres, cuatro, cinco camas, con oxígeno, punto. Pero el centro de salud, es el que debe ser fortalecido, porque eso al final es lo que va a quedar. Sí, exactamente. Entonces, a mí me llama la atención esto. Dice la cadena, si tiene síntomas, no se automedique, bien. Ah, ¿y si no tiene síntomas? Si no tiene síntomas, no lo van a poder identificar, porque a través de una prueba rápida, tiene que transcurrir siete días desde que el virus ingresó a los virus. Pero las brigadas aquí en Tegucigalpa y en las brigadas que promueve Sinajer no hacen pruebas rápidas. Nunca lo van a identificar. Solo están atendiendo a los sintomáticos, no a los asintomáticos. Y ese es el cuestionamiento que yo le hago a esas brigadas. Yo creo que... ¿Y si estoy equivocado o no, doctora? Por favor, sáqueme la duda. No, por supuesto, ¿verdad? Eso es claro. Pero yo creo que también hay que decirle al asintomático que tiene que estar más alerta que el sintomático. O sea, es inexcusable que alguien porque no tenga síntomas decida no usar mascarilla. Es inexcusable que alguien porque no tenga síntomas no tenga higiene de manos adecuada. Y no busque tenerla en todos lados, ¿verdad? Cuando sale al mercado. Miren, me sorprende mucho que las amas de casa tan infectadas que están, ¿verdad? Ellas o porque salen o porque se lo llevan a la casa. Entonces, el asintomático hay que hablarle con cariño, pero muy fuerte. Tiene que estar muy alerta y pensar que él es un gran vehículo. Si yo no tengo síntomas, tengo que pensar que soy muy peligrosa. Ese es el punto. Y decirle al asintomático también que hay un 3 a un 5% que evolucionan de ser asintomáticos y que pasan a una fase pulmonar. Mucho ojo, que no solamente es la capacidad que tienen ellos y que no la pierden de transmitirle el virus a otras personas, sino que ellos mismos, usted que me está viendo, puede estar asintomático en este momento y de la noche a la mañana comenzar con síntomas pulmonares. No es que va a empezar con obstrucción nasal o dolor de garganta. No. Dificultad respiratoria. Dolor de un solo. ¿Y quién puede apostar? Porque en el mundo todavía no hay un examen que le diga que no va a presentar esos síntomas. Con más razón. ¿No deberían de hacer brigadas médicas en todo el país, en los centros de salud, a través de las municipalidades? ¿No deberían de hacer pruebas rápidas? Sí. Sí. ¿Y la estrategia? Porque no tenemos PCR. Y no se acuerdan que se perdieron 250 mil, por Dios santo. ¿Cuántas hicieron hoy? 1.308. ¿Cuántas hace El Salvador? ¿Cuántas hace Guatemala? ¿Cuántas hace Panamá al día? 4.600, Panamá. Y somos el país con menos pruebas. A pesar de que somos el segundo país más poblado de Centroamérica. Y tenemos cinco meses de estar en esto, sobre seis ya, el 11 de septiembre. Hay un aspecto... Entonces, ¿cómo vamos a identificar a los asintomáticos que son el 80% de la población? Que contagian a otros porque no saben que son asintomáticos y que tienen el virus y ese otro sí se puede... Y que ellos mismos se pueden complicar en determinado momento. Yo creo que hay un detalle también y es que hay un concepto que tal vez no lo hemos platicado mucho y es el hecho de que existen los asintomáticos y el presintomático como un concepto de aquella persona que cree que está sintomática porque dice, ¡ay, la alergia! Pero ya tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, esa también tiene que ser detectada porque esa es la que cree que no tiene síntomas de COVID y ya anda con los síntomas de COVID, ¿verdad? Entonces, se vuelve aún más infectante. ¿Cómo detectarla? Con las pruebas rápidas, por lo menos en un tamizaje en la... ¿verdad? ...poblacional. Detectarla, bueno, por supuesto, se está haciendo un interrogatorio, hay una pericia médica, pero hay que confirmarla porque también hay otras enfermedades que se parecen, ¿verdad? Tenemos dengue, tenemos influenza, tenemos el refeado común que se parecen. Entonces, tenemos que confirmar si realmente esa persona va a valer la pena seguirla, vigilarla, observarla. Yo lo que no entiendo es ese tema de las pruebas rápidas. Mire, aquí se han autorizado, ¿cuánta cantidad de pruebas rápidas? Digo, marcas. Marcas alrededor de casi 100. Sí, usted ve pruebas rápidas en todos lados. Sí, pero la única prueba rápida que ha sido validada en la población es la que hizo el Seguro Social. ¿Qué es la marca? Es la marca Artron. Artron. ¿Qué significa eso? Yo quisiera explicar un poquito esto porque es bien importante. Mire, el validar significa que ya se establece que su sensibilidad y su especificidad es determinada porque ha sido contrastada con una PCR. O sea, los controles son gente que tiene PCR positiva o PCR negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que con esas pruebas ya validadas en la población estamos seguras de que si la especificidad era, perdón, la sensibilidad es de un 80, 85%, cada vez que me salga un positivo ese es un verdadero positivo en un 85% de posibilidad de ser positivo. Y si me sale un negativo y la especificidad es como de un 90 y pico por ciento, entonces, ese es un verdadero negativo. O sea, la posibilidad de que yo realmente esté negativa con pruebas rápidas va a ser verdadera en ese 90 y pico por ciento. Entonces, eso es validar una prueba en la población. ¿Qué pasa? Que estamos muy confiados porque se están vendiendo pruebas que fueron elaboradas en Alemania, en Canadá, en muchos lugares que son gente muy prestigiosa en elaborar este tipo de pruebas, pero si no son validadas en la población, entonces pierden la posibilidad de garantizar que realmente el resultado es válido para mí y para usted que vivimos en Honduras. Y el punto es el siguiente. Mire, uno, se volvió a arruinar el equipo ABOT en el Laboratorio Nacional de Virología. Le estoy confirmando, le estoy informando y le estoy confirmando. Se volvió a arruinar el equipo de ABOT. Tenemos ya aproximadamente tres días sin funcionar los equipos ABOT en el Laboratorio Nacional de Virología. ¿Qué significa eso? en el lenguaje sencillo para que todos entendamos. Que seguimos dando tumbos porque no podemos. ¿Pero qué significa que se arruina el equipo de ABOT? ¿Qué es eso? Que no hay PCR. Que no hay PCR. Eso es lo que quiero que interpretemos y le expliquemos a nuestros televidentes. Dice, en el Laboratorio Nacional de Virología aquí en Tegucigalpa hay tres días ya que se volvió a arruinar el equipo de ABOT. Mire, le voy a explicar para que la audiencia entienda. Hay diferentes más... Y me incluyen eso también. Hay diferentes marcas de equipos que hacen PCR en tiempo real, ¿verdad? Que es una prueba de biología molecular. Entonces, nosotros escuchamos, por ejemplo, que habían equipos Bionier que son sudcoreanos y estos equipos ABOT que son americanos, ¿verdad? y entonces, a mí realmente me parece que es preocupante que el equipo se arruine, pero yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Yo siento que si se arruina el equipo de ABOT, no es tan malo como que se arruine el Bionier, porque en el Bionier, según nos comentó la jefe de la unidad de vigilancia, esos son sudcoreanos y están esperando que los técnicos vengan de Corea del Sur a arreglarlos porque están bajo garantía. Mientras que los ABOT son un proveedor local que puede repararlos más pronto, o sea, puede transcurrir unos tres, cuatro días, vaya una semana y lo van a reparar. Yo siento que ahí no está tan catastrófico el asunto con los ABOT. No, pero espere un momentito, es que además de que el equipo de ABOT se arruinó y tenemos ya varios días que no funcionan en el Laboratorio Nacional de Virología, es que ese equipo de ABOT es para pruebas de VIH y ellos al procesar sus pruebas nos piden de nuevo el equipo y no podemos estar esperando en el Laboratorio Nacional de Virología en el momento que nos puedan prestar el equipo para hacer las pruebas PCR de COVID-19. Bueno, pero es que eso es diferente. Andamos a jalón. Andamos a jalón. Me explico. No, y a eso le agrego otra cosa. Las pruebas de extracción que se tienen son manuales. Tardan más. Sí, sí. Eso es así, ¿verdad? A mí lo que me parece interesante... Y le agrego una cosa más para que el análisis sea más completo. Se está esperando que se arreglen los equipos por la empresa... ¿Cómo es? Bionier. 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 O sea, está malo el Abbott, número uno. Número dos, se pide prestado... El Abbott es prestado porque con eso hacen pruebas de VIH. VIH. Y cuando lo piden para las pruebas de VIH pues no se hacen las PCR. La distracción que se tiene para las PCR son manuales. Y además de eso, no se han arreglado los equipos por parte de la empresa Bionier. Mire, yo... ¿Conclusión? La conclusión es que tenemos una deuda muy grande en biología molecular en este país porque aquí tenemos biología molecular únicamente para VIH y para tuberculosis multirondresistente, pero también necesitamos biología molecular para dengue, ¿verdad? Para otras enfermedades. ¿Conclusión de esto, doctora? ¿De esto? ¿Qué me dice? Que tenemos que empezar a contratar más biología molecular. ¿Hace cuánto tiempo le dijimos aquí a usted con el doctor Vidal? Le dijimos señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, ponga orden, apoye ese Laboratorio Nacional de Virología. Mire, la doctora Pabón. Vigenciado. Hace más de un mes la doctora Pabón el otro día hizo un llamado desesperado y angustioso. Denme los equipos, señores, para poderle responder a la población hondureña. Y no se lo dan. Pero yo creo que en este momento ya hay que pensar en el futuro y de forma muy amplia. No solamente es apoyar este laboratorio, es montar laboratorios en todo el país. Sí, doctora, pero discúlpeme que se lo diga, pero si no podemos ni resolver esto, doctora, por favor. Pero es que hay que empezar. Si se cerró, si se perdieron, si sin vez dejó que se perdieran 250 mil pruebas PCR. Bueno. Bueno. Estamos, hacemos un viaje que lo tenemos designado para cuatro cuadras y se nos arruina la primera cuadra. si aquí en marzo y en abril se pagaron, en marzo se pagaron 16 millones de lempiras por dos hospitales móviles en Tegucigalpi San Pedro Sula. Eso fue en marzo, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Lleva sobre cinco meses y no funcionan los dos hospitales. El de Tegucigalpi San Pedro Sula. Ya montaron un laboratorio de virología. Yo le entiendo, doctora, perfectamente le entiendo. Y que más yo quisiera que fuera así, doctora, pero... Pero es una ventaja, mire, hay gente aquí preparada en el país para... Es diferente con... Ahora, ¿cómo se explica a usted que esto esté pasando después del llamado que hizo la doctora Pavón? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué hay en medio de eso? De ese tiempo acá. Porque yo le digo, es más fácil montar un laboratorio de biología molecular que los hospitales móviles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente entrenada ya para biología molecular y eso no necesitamos los equipos. Incluso la gente del equipo lo entrena uno. Mientras que el hospital móvil viene de Turquía con marcas que no sabemos de dónde son y si vamos a poder realmente arreglarlos, instalarlos por completo, tenerlos listos llave en mano para funcionar. ¿Cómo es posible que cuando inició la pandemia en el mes de marzo o abril que se autorizaron los laboratorios privados para que hicieran pruebas solo había un laboratorio en Tegucigalpa y ahora hay cinco? O sea, ¿cómo esta gente se pudo organizar, traer equipo y sigue procesando? Porque si usted mañana quiere hacerse una prueba de PCR a nivel privado ahora tiene cinco opciones. Sí, tiene cinco opciones en Tegucigalpa y ahora nosotros vamos para atrás a nivel estatal, no puede ser, es gerencia. Pero yo creo que eso refleja lo que pasa que de pronto nuestros procesos de gestión a nivel público tienen que mejorar, especialmente en el área de la salud, ¿verdad? Entonces, esa es la gran oportunidad de esta pandemia, salir fortalecidos una vez que termine, fortalecidos en gerencia, fortalecidos en equipo, fortalecidos en oferta de servicios, fortalecidos en contención comunitaria. Tengo dos preguntas del público, pero rapidita, porque ya hemos abordado esos temas anteriormente. ¿Las recetas naturales ayudan para un paciente con COVID? No. Falsa percepción Sí, porque la gente mire que te de esto, que te de lo otro. Está demostrado. Levante la mano cuando tenga síntomas o si es asintomático que ha tenido contacto con alguien que está positivo. Si usted tiene un familiar positivo en la misma casa, ¿qué debe hacer? Bueno, en primer lugar, ir y que lo testeen a usted también. Sí. Porque es altamente contagioso este virus. O sea, la probabilidad, lo que comúnmente se ve en la clase donde hay hacinamiento, donde se vive, donde tiene dos habitaciones o una habitación y viven siete personas en esa casa, ¿qué es lo que ocurre? Ahí los siete salen infectados. Esa es la realidad del país. Eso debe también ser muy claro a la gente. Porque sea mi mamá, mi papá, mi hijo, no significa que no le voy a poner una mascarilla. Tengo que aislar a esa persona que ya se sabe que está positiva. Y yo tengo que ir a hacerme una prueba para ver si también estoy positiva y si salgo positiva, inmediatamente acudir a que me registren como un positivo para que me estén vigilando y yo también aislarme. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, una gráfica impresionante que nos trae el doctor aquí esta noche para seguir con el análisis de lo que está pasando, de lo que puede pasar, las proyecciones y además la estrategia que propone nuevamente, no nuevamente, una nueva estrategia que propone el noticiero hoy mismo y el programa 3030. Estrategia que hemos denominado de impacto inteligente e integral. Ya volvemos. Muy bien, estamos aquí en el programa de esta noche con la doctora Silvia Portillo, es patóloga y epidemióloga. Doctora, gracias siempre por estar aquí. El doctor Omar Videa, médico internista, es nuestro asesor y consultor aquí en 3030 y en noticieros hoy mismo. Gracias, doctor. Bueno, fíjese que sobre el tema de las pruebas rápidas, la gente preguntará ¿por qué tanto insiste? Porque es que no hay PCR, es que le estamos diciendo de cómo va usted a identificar los casos y no... Por eso es que discutíamos el viernes con usted, doctor, cuando la doctora Pavón decía y correctamente, decía, tenemos una positividad del 55%. ¿Por qué? Porque a quienes les hacen el hisopado, esos son los que tienen síntomas. Sí. Entonces, ya está como... No es un tamizaje, no es un testeo masivo, sino que es reducido. Ya va dirigido. Porque no tiene... Va dirigido, sesgado, por así decirlo. Correcto. De alguna manera. Entonces, si usted le va a hacer el sobro a los que están así ya con síntomas, pues lo más seguro es que la positividad va a ser... Por lo menos a la mitad. Si usted hiciera, si el laboratorio tuviera todos los recursos para hacer, como debería de ser, la mayor cantidad de PCR es posible, el porcentaje de positividad vendría para abajo. Va a bajar. Muy bien. Es que hay que encontrar una prueba... Bueno, es que la PCR, si no se tiene PCR, hay que encontrar una prueba que nos ayude a visualizar qué tan diseminado está el virus. Así es. Y para de ahí partir a decidir cuánto invertir. Y dónde invertir. Y dónde invertir. Exactamente. Antes quiero que sobre... Es que estas cosas que se plantean aquí no son cosas así a la zumba marumba porque se ocurra en la tojadiza arbitraria o lo que sea. O sea, son protocolos, diré doctora, ya internacionales, ¿verdad? Mundiales. claro que sí. ¿Verdad? Bueno, escuchemos... ¿Cuándo fue hoy? ¿El viernes? ¿Cuándo fue? ¿El jueves? El jueves por la noche. El jueves por la noche asumió ya la candidatura presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos Joe Biden, que fue vicepresidente en los dos periodos de Obama, del presidente Obama. Muy bien. En todas las encuestas va ganando Biden. Las elecciones son el 3 de noviembre en Estados Unidos. Bueno, pero el punto que quería hacer reflexión es que le preguntaron si usted toma posesión en enero del próximo año de la presidencia de Estados Unidos y continúa esta situación caótica de la pandemia, ¿qué es lo que haría? ¿Qué decisiones tomaría? Escuchemos. Si llego a ser su presidente en el primer día voy a establecer la estrategia nacional que he venido presentando desde marzo para desarrollar pruebas rápidas con resultados inmediatos para que los suministros médicos y el equipo que el país necesita para protegerse lo haremos aquí en Estados Unidos para que nunca más estemos a merced de China o de potencias extranjeras para proteger a nuestro pueblo, para asegurarnos que nuestras escuelas tengan los recursos necesarios para reabrir de manera segura y efectiva. Pondremos la política a un lado para quitarle el bozal a nuestros expertos para que el público tenga la información que necesita y que merece. Honesta y sin tapujos. La pueden manejar. Tendremos una orden nacional para usar mascarillas como una responsabilidad patriótica para protegernos unos a otros. en síntesis lo que debimos hacer desde el comienzo. Nuestro presidente actual ha fracasado en su responsabilidad fundamental con el país. No nos ha protegido. No protegido a los Estados Unidos y con ciudadanos eso es imperdonable. Como presidente les hago una promesa. Voy a proteger a Estados Unidos. Nos voy a defender de ataques. claros o no siempre sin excepción cada vez. Pruebas rápidas uso de mascarilla escuchar a los que saben y tomar las decisiones por lo que dicen los que saben. Yo creo que pensando en lo que él está diciendo hubo un detalle ahí que no quiero que se escape y que tenemos que aprender a prepararnos y vamos a hablar un poquito de eso pero fíjese bien que habla lo que usted dice es correcto pero habla de las escuelas en este momento en este punto de inflexión tendríamos que estar ya teniendo una conversación sector salud sector educación de qué medidas sanitarias epidemiológicas e individuales vamos a tomar con respecto a las escuelas o sea qué vamos a hacer con las maestras qué vamos a hacer con los niños que ya sabemos que pueden ser grandes portadores con una gran carga viral qué vamos a hacer cómo vamos a testear las escuelas los directores las barrenderas las maestras los padres de familia ¿verdad? entonces no quería dejar pasar ese detalle porque como le digo la estrategia es clara ¿verdad? ATST use mascarilla ¿verdad? protege a la población con distanciamiento social lo que sea pero las escuelas escucha lo que saben escucha lo que saben sí pero las escuelas ¿verdad? es el momento en este instante en que vamos a ir a los municipios o que están en los municipios que se debe empezar a hablar también con las escuelas doctor Vidal la estrategia está clara y como usted lo menciona son estrategias mundiales si solo hay que prestar atención abrir oídos y llevarlo a la realidad aquí la estrategia es la prevención el diagnóstico y un manejo oportuno entonces ¿cómo lo va a lograr? a través de las medidas que ya se sabe que se tienen que adoptar y como bien lo dice la doctora aquí no podemos esperar aquí actuamos hasta que comienza a caer agua del techo sabiendo que ya vemos que esta está formando la gotera y aquí queremos tapar toda la gotera al mismo tiempo ¿sabe cuándo comenzaron las brigadas aquí? y no es por echarle más leña al fuego pero el 16 de junio ¿sabe cuándo comenzó cuando se inauguró el primer centro de triaje? el 19 de junio y nosotros apoyamos eso pero si nosotros hubiéramos tenido brigadas si nosotros hubiéramos tenido esos centros de atención allá en febrero o en marzo o en abril hubiera pasado lo que pasó para nada yo creo que hay que ver esto como una inversión actual y al futuro invertimos en vidas para evitar letalidad e invertimos al futuro para evitar también deterioros de nuestra masa laboral porque la mayoría de la gente que se está infectando es gente económicamente activa y dejar claro doctora que la inversión no es en este caso no sé si tal vez usted lo puede siempre pero en este caso la inversión no debe estar en los hospitales la inversión debe estar en la atención primaria y comunitaria totalmente la medicina en esto no está en los hospitales la medicina está en la casa en el barrio en la colonia en el municipio con la brigada con la atención oportuna si hay que hay que parar una deuda con los hospitales también por lo graves que siempre van a haber pero la verdad es que la gran inversión que tiene que hacerse en forma muy dirigida muy sostenible es en la comunidad le voy a hacer una pregunta usted lo sabe bien ¿cuánto creen ustedes que puede costar una brigada integral me refiero un día con las pruebas rápidas con hisopado con vacunación etcétera etcétera ¿cuánto cree usted que puede costar un día una brigada médica con sueldos sin sueldos ¿cuánto cuesta al día? yo diría que unos 8 mil 10 mil lempiras puede ser entre PP porque el equipo de protección personal los sueldos pongámosle 20 mil lempiras bueno vaya ¿al día? sí ¿a una brigada médica? sí con pruebas rápidas póngale para unas 150 personas 200 personas más o menos y si lo pensamos más en grande pensemos que son para mil personas y que se van a gastar 300 mil lempiras eso es lo que cuesta un día un día de cuidados intensivos eso voy eso voy es la siguiente pregunta compare usted doctora que usted está ahí en el hospital y que usted sabe la administración de esas un día de brigada médica un día en cuidados intensivos sí ¿cuánto cuesta una unidad de cuidados intensivos al día? depende cuántos pacientes pero un paciente 300 mil lempiras y toma mil con toda la acción sí ¿qué va a hacer? diagnóstico prevención entrega de mascarilla o sea aproveche porque usted no puede estar como cuando va usted a la pulpería y va a comprar un huevo y después a la hora va a ir a comprar las tortillas quiero agradecer al doctor de gaste sí quiero agradecer al doctor Fernando Valerio intensivista tremendo doctor está en sintonía esta noche en el programa doctor tenemos pendiente una entrevista con usted dice el doctor la solución es hacer pruebas de antígeno en las áreas rurales ya que no hay PCR hay distribuidores locales que al siguiente día se puede distribuir en todo el país esa sale positiva en los primeros días de los síntomas al contrario de las pruebas rápidas que tardan no las pruebas rápidas no sería las pruebas PCR que tardan 7 a 10 días correcto eso es una alternativa para esta prueba de antígeno que lo comentamos hace dos meses porque hace dos meses está en uno de los laboratorios privados del país hace dos meses lo hablamos en este noticiero de que existía un tercer método diagnóstico que a través del hisopado a usted le detectan aproximadamente en 15 minutos si está entre el día 1 y el día 5 de los síntomas ah ok y la prueba rápida nos detecta del día 7 entonces no necesitaríamos en este momento tener PCR porque la capacidad de detección del virus o sea no detecta anticuerpos detecta la presencia del virus de proteínas del virus se hace entre el día 1 y el día 5 con una sensibilidad del 88% sí correcto aquí me dice el doctor que los anticuerpos en las pruebas rápidas tardan para identificarlo de 7 a 10 días correcto doctor ya lo entendí muy bien disculpe los anticuerpos son en una prueba rápida detecta de 7 a 10 días 10 en adelante pero ¿pero en este los antígenos? de 1 a 5 días o sea que así tendría usted la capacidad porque estos equipos se pueden desplazar en todo el país viene casete muy similar a lo que son los de la prueba rápida se inserta en una máquina y esa máquina usted la puede poner en cualquier lado no requiere de una de una infraestructura para ello claro lógicamente personal capacitado para hacer la extracción de la muestra ¿eso es sencillo de hacer? es sencillo ¿qué se necesita? voluntad como lo que siempre ha faltado en esta pandemia ¿es sencillo eso de hacer? sí es sencillo en el sentido de que bueno lo que dice el doctor es un equipo pequeño portátil por decirlo así ¿verdad? que puede ser ubicado y lo otro es que se hace igual que no tienen que apoyarlo a uno ¿verdad? se hace con un hisopo igual que el hisopado y lo que yo quiero que quede bien claro en la población para su propio aprendizaje es que cuando se habla de antígenos se está hablando del mero animalito del virus ¿verdad? y entonces hay dos formas de detectarlo una que es la PCR que estamos hablando pero la otra y que es cara que requiere equipos sofisticados y que requiere estar en un lugar específico con gente muy bien entrenada mientras que esta prueba de antígeno también detecta el animalito pero en la parte de la superficial la PCR hace identificación de otros componentes internos del virus esta es la parte de la superficie y esto se hace mucho más sencillo así como acaba de explicar el doctor Bidea la otra prueba que estamos hablando que es la prueba rápida que se llama rápida es la prueba que detecta anticuerpos entonces ¿qué pasa? que usted desarrolla anticuerpos hasta cuando ya externamente usted ya tiene fiebre tiene mialgia porque los anticuerpos se desarrollan cuando usted ya está peleando con el virus y al principio al principio de esta enfermedad usted no pelea con el virus él está ahí se metió sin su permiso y está como invitado pasando desapercibido entonces eso es lo que hace esta prueba de antígeno que también es rápida pero sí detecta que el animalito ya entró a su casa ¿y ese equipo lo tenemos aquí? ¿o hay que traerlo? hay marcas hay distribuidores de hecho cuando el candidato presidencial Biden dice de que se hacen pruebas rápidas es porque en Estados Unidos se hace la prueba de antígeno mucho ojo en Estados Unidos se está haciendo esta técnica puede ser que se refiere a esa a esa y hace también pruebas rápidas sí y hace PCR también o sea hace PCR en cualquier lado el detalle está identificación inmediato que no le tengan que decir a usted pero doctor vaya si nos dicen el gobierno bueno doctor Videa doctor Aportillo resuélvame ese problema de hacer pruebas con los antígenos ¿qué es lo que hay que hacer? lo primero es hablar a Estados Unidos están los proveedores y traer ese equipo ¿cuánto puede tardar? 48 horas pero yo creo que aquí hay proveedor local hay proveedor local de pruebas de antígenos pero todavía no lo han hecho no lo han liberado recuerda el tema que tuvimos en marzo el 23 de marzo para que se liberaran porque aquí solo se hacían menos de 100 pruebas diarias en marzo así estábamos bueno esto puede ser otra jornada porque nadie puede cuestionar la capacidad que se tiene de diagnóstico con esta máquina entonces y algo importante hay un porcentaje recuerde ajá y la gente que nunca desarrolla anticuerpos en España hasta un 40% no desarrollaron anticuerpos o sea que usted puede estar muriendo de COVID en este momento y si está en el grupo de que no desarrolla anticuerpos nunca lo van a detectar a usted con prueba rápida pero si lo pueden detectar por PCR y con antígeno porque si está el virus ahí el antígeno es un aparatito es un aparatito ¿cuántas hace? ¿cuánto tiempo? más uno de los de las máquinas que yo he revisado de Estados Unidos le procesa cada 15 minutos le está sacando cuatro pruebas y viene el kit o sea si usted compra como lo que ocurre en el país si usted compra el cassette que es igual a la prueba rápida entonces le venden el kit y hay compañías en Estados Unidos que se lo dan para que compren el cassette ¿qué haría usted entonces si usted le dice arrébleme esto inmediatamente 48 horas tendríamos aquí en el país las pruebas de antígeno y las distribuiría en todos los municipios no estoy hablando ni de hospitales ni de departamentos eso va para todos los 298 es que es un lector entonces depende lo que usted por ejemplo si usted quiere para Teucigalpa va a tener que traer un aparato más grande para que le lea de forma simultánea 10, 15 es que depende de las capacidades pero para un municipio podría ser un lector de 3 o 4 o 5 porque tal vez va a ser brigada en la que solo va a tener 100 personas diarias ¿usted le dio un pero a eso? pues no es simplemente la inversión y localizar al proveedor liberar del ARSA hay que ver si el ARSA ya lo aprobó pero eso con la pandemia creo yo que lo pueden hacer rápido claro, es que así debería de ser ahí está una alternativa real y rápida y científica y que los países como Estados Unidos y China con distribuidores diferentes porque eso se produce en Estados Unidos ha sido un método que ha permitido ¿por qué? porque ni los países ni la potencia del mundo como bien han sido cuestionados en esta convención que recién pasó las políticas gubernamentales en Estados Unidos han fallado si no iba a York y no colapsó en los hospitales y Trump nos epiló con Fauci y pues colapsaron porque se quedaron esperando al virus ningún país le ha ido bien cuando se queda esperando y máximos países en vías de desarrollo pero lo peor es saber que como usted dice que viene el agua y hasta que le empieza a caer la gotera usted empieza a resolver sale corriendo para ver como la tapa vamos a un corte comercial las gráficas las proyecciones y las interpretaciones cuando regresemos bueno aquí tanto el doctor Valerio nos ha mandado un video para mostrar un poco como es esa prueba de antígenos así es para acelerar un poco este asunto y resolverlo como manera de solución al problema de las PCR que ya lo hemos abordado aquí también la doctora Ivette Lorenzana de Laboratorios LSM que también es colaboradora aquí del noticiero hoy mismo y de 3030 saludamos a la doctora Lorenzana por supuesto dice para apoyar un poco la información hay pruebas de antígenos ya localmente unas ocupan equipo y otras no existen al menos tres marcas una de Corea del Sur y dos americanas también hay pruebas que se hacen en corto tiempo que son moleculares Estados Unidos está utilizando está utilizando este tipo de pruebas las de antígeno están tomando auge porque detectan a los que son contagiosos el PCR resulta ser demasiado sensible y detecta a los que ya no son contagiosos es la detección temprana es el método donde le garantiza detectar el virus entre el día 1 y el día 5 de la enfermedad yo creo que ahorita la situación que acabamos por ejemplo de recibir las indicaciones de cómo se van a definir el caso de un recuperado yo creo que aquí esta prueba rápida de antígenos sería ideal para la parte epidemiológica sustituyendo de alguna manera la falta de oportunidad con la PCR y también serían propicias para la parte clínica para definir caso confirmado porque esta es detección de antígenos o sea esta es determinación de carga viral no quisiera decirlo así porque es otro término pero si detecta al virus la presencia del virus dice la doctor perdón si hay personas que insistimos no van a desarrollar anticuerpos y aunque tengamos pruebas rápidas no van a ser identificados dice la doctora Lorenzana y también el doctor que hay dos formas una forma manual y otra que es un manual ¿cuál tenemos primero? la foto veamos la fotografía de la máquina ahí está si la ponemos aquí también por favor en pantalla ahí está muy bien esa es una máquina americana una máquina que se está utilizando en Estados Unidos ahí se está introduciendo como ustedes pueden ver en su pantalla a su lado derecho de pantalla ahí están introduciendo ya el cassette y verdad primero se hace el hisopado le toma la muestra y de ahí de ese hisopado se extrae es una extracción la que se hace para poder procesar y colocar en ese cassette y luego se introduce en esa maquinita es un lector es un lector es un lector más sensible más sensible es sencillo ahora esa tarjeta es el cassette es correcto y en esa tarjeta o cassette ¿cuántas muestras van? ahí va una va una entonces procesa una por una una por una una por una muy bien y toma tiempo para el resultado 15 minutos 15 minutos para el resultado pero esos aparatitos usted lo coloca infinidad esos aparatos usted lo puede ¿cuánto le cuesta un aparato eso? andaba aproximadamente si no me equivoco andaba alrededor de mil dólares bueno si 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 se pagaron mire hablamos aquí de la carrera para resolver estas cosas y en cuanto tiempo ordenaron y se pagó en los hospitales móviles en tres en cuanto en minutos eso fue en minutos pasó de aquí 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 pum y hizo la transferencia ¿sabe cuánto cuesta aproximadamente 16 millones de dólares ¿sabe cuánto cuesta aproximadamente una prueba de esas? 120 lempiras cada prueba que se realiza después de la inversión que se hace la otra cosa es que miren uno que trabaja en este asunto de laboratorio y cosas miren 15 minutos parece mucho pero no realmente en lo que usted tarda en explicar va explicando va tomando la prueba y en 15 minutos la gente ya sale de su consulta y va con sus resultados ¿y para cómo estamos con los PCR ahorita? pues sí que no hay y si le dan el resultado sea 12, 15 días y viene 5 hace 20 por hora 20 por hora veamos ahora la otra forma también de hacerlo utilizando un hisopo un hisopo flexible creado a base de Dacron inclinamos la cabeza del paciente 45 grados y introducimos el hisopo al fondo llegando a las células nasofaringias aquí giramos el hisopo 10 veces nosotros recomendamos tomar la muestra de ambas narinas introducimos el hisopo en el buffer y lo giramos repetidas veces apretamos la parte inferior y exprimimos el hisopo con cuidado este lo descartamos retiramos la cubierta sobrante y procedemos a colocar la tapadera del buffer destapamos el sobre de la prueba y retiramos el cassette luego de rotularla colocaremos tres gotas del buffer de extracción y luego colocaremos la lámina protectora esperamos 15 minutos para obtener resultados interpretación de resultados la banda de línea control o línea C deberá observarse siempre en el cassette para asegurarse que este funciona correctamente en un resultado positivo la banda de línea T o línea de test será visible sin importar la intensidad del color es decir una línea tenue pero visible se interpreta como resultado positivo en un resultado negativo no se observará la línea T o línea test pero si la línea de control bueno ya está clara la cosa ya si se pierden perdonen pero ya es porque no se quiere ver hay opciones hay opciones mira que esto doctora lo podrían comprar las alcaldías las alcaldías para no depender del gobierno central lo deberían comprar las alcaldías sería una buena opción sí claro que sí bueno habría que ver los precios proveedor local habría que ver si las maquinitas las pueden dar en como dato que sería una buena opción porque estas cosas van mejorando con el tiempo si las máquinas se las pueden dar como dice la doctora o sea se las prestan pues a cambio que usted compre el reactivo y la prueba ya se sabe cuánto cuesta si usted lo que compra es el reactivo o los caseros esta es una solución al problema de las PCR claro y nadie puede cuestionar que detectar el virus a través de esto es un método para detectar tempranamente bueno se imagina que usted doctora Portillo doctor Videala doctora Lorenzana y doctor Valerio están diciendo que esto hay que hacerlo y fíjese que yo incluso me atrevería a sugerir que compraran el de la maquinita ¿por qué? porque eso le quita subjetividad al hecho de la interpretación porque es lo que sucede con las pruebas rápidas y todo el mundo anda preguntando ¿y qué pasó si me salió un IgM débil? ¿y si me salió un IgG débil? no, no o sea con esta de la maquinita la máquina es la que da el resultado ¿verdad? y ya estuvo ¿verdad? no hay que discutir nada más ¿verdad? entonces ya si vamos a comprar algo de un solo pues hagámoslo bien y compramos la maquinita ¿tienen las opciones? es que aquí pasa algo es como cuando y voy a poner estos ejemplos clásicos es como que usted quiera ponerse una camisa negra y si no tiene la camisa negra prefiere andar desnudo no, póngase camisa busque la roja busque la azul busque la verde busque opciones no, es que si no es la negra entonces me voy a quedar esperando hasta que haya un PCR allá por octubre no puede ser hay que sentarse y ver opciones tenemos que tener un plan A, B, C, D ¿qué vamos a hacer? solucionar el problema así es ya ve lo que hemos hablado aquí del laboratorio de virología lo que está pasando ¿verdad? se prestan el equipo está prestado el equipo está malo las pruebas son manuales el otro el biode no se puede utilizar o sea tan complicado salgamos de esto con ese tema sí, yo creo que está bien pero sí quiero insistir aquí hay una deuda en biología molecular hay cáncer hay otra enfermedad infección fíjate dengue dengue todo el mundo así tiene dengue y le va a hacer las plaquetas y no sé qué pero lo que no saben de dengue es que nosotros estamos en dengue como estamos con el COVID porque solo tenemos pruebas de antígenos entonces lo mejor sería tener pruebas de biología molecular para confirmar que realmente tuvo dengue ¿verdad? y que serotipo la gráfica cuando regresemos ahora sí ¿verdad doctor? ya volvemos Carlos Echeverría me dice que esas pruebas ya las hacen aquí sí sí, sí como le comentamos esa del antígeno dice hisopado nasal detecta desde el primer día no hay uno resultado el mismo día es uno de los métodos que utilizamos con nuestros pacientes hace dos meses lo hablamos ya hay laboratorios que lo están haciendo aquí sí, correcto y que cuestan cuatro veces menos de lo que cuesta hacerse un PCR el doctor Valerio me dice que al público el precio es de 625 lempiras entre 600 a 2 mil póngale un poquito ahí mil lempiras bueno, pero mil lempiras pero el mismo día sí y de inmediato lo sabe usted la pregunta es ¿por qué si los laboratorios privados lo pueden hacer? ¿por qué el gobierno no lo hace? ¿sabe por qué? mire yo le voy a decir una cosa porque el gobierno doctora y usted lo sabe bien aquí le quieren echar la culpa nada más al comportamiento de la población y eso no es así es como que en un partido de fútbol usted solo le quiere echar la culpa a los jugadores cuando pierden un partido ahí está el entrenador también que diseña la alineación diseña la estrategia la táctica que van a utilizar los momentos del partido en el cual van a utilizar una estrategia o la otra cómo van a jugar según el adversario eso de culpar sobre a los jugadores no me parece a mí yo no sé si estoy equivocado pero es que el gobierno es que la población todo va a depender de cómo se comporte la población todo va a depender de la población en parte es cierto en parte es cierto porque la prevención es de uno el uso de mascarilla el lavado de manos el gel el distanciamiento físico es cierto pero no todas las responsabilidades de los jugadores del equipo o me equivoco es una responsabilidad compartida pero eso de que no vamos a invertir en esto no que no vamos a hacer lo otro no que aquí que haya porque depende de la población ves que bonito entonces para que tenemos autoridades así es para que tenemos autoridades si los jugadores no van a necesitar una estrategia alguien que los defienda alguien que les diga cómo van a jugar alguien que defina quiénes van a jugar de esto y de delanteros de defensa de porteros etcétera si alguien no organiza esto entonces no se necesita entonces que los mismos jugadores de la creería van a ser los jugadores exactamente eso es lo que va a pasar mire yo creo que yo vuelvo a repetir estamos en un punto de inflexión en el punto en que está pasando de ser una una diseminación urbana a una diseminación rural por decirlo así entonces yo creo que aquí también hay que reexaminar cómo han estado las fronteras estados cerradas porque eso ha sido un problema también pero yo creo que a estas alturas ya todos los países han empezado a liberarse por la apertura económica entonces aprovechando esa movilidad nacional e internacional yo creo que es el momento entonces de volver a evaluar el mercado y identificar verdad las cosas que no se identificaron al inicio de buscar esas opciones en el extranjero para que vengan aquí tienen que tomar el teléfono y preguntarle a los laboratorios privados aquí me han mandado alguien un mensaje que decía que manden el avión presencial a traer unas 300 de esos aparatos así es uno para cada municipio bueno sencillo porcentaje de positividad de pruebas de COVID-19 semana 23 la semana 23 que concluimos el miércoles anterior este es el reflejo de cómo cerramos nosotros con 8.661 pruebas procesadas que nos dio una positividad del 42% 3.639 y veamos cómo en la siguiente imagen vamos en este momento avanzando caminando tenemos en este momento un total de pruebas procesadas de 5.604 con el dato actualizado hace algunos minutos por Sinajer que nos da 2.215 casos positivos y tenemos una positividad en el país en este momento del 40% la positividad no baja lo que se modifica es el número de pruebas procesadas y conforme a ello serán los datos que vamos a obtener en la siguiente que esto es un trabajo realizado el día de hoy son datos actualizados a nivel de Centroamérica es la situación de la pandemia en Centroamérica la situación de la pandemia en Centroamérica llama la atención lo siguiente vean ustedes cómo países como Panamá por ejemplo que tiene 86.900 casos ha realizado 305.030 pruebas con una positividad del 28.48% esa es la positividad de Panamá ¿qué porcentaje de la población se ha contagiado? el 2.06% es uno de los países de América con mayor porcentaje de contagio supera a Estados Unidos que tiene 1.80% de su población pero le realizan una prueba por cada 14 habitantes eso es lo que significa en ese cuadro y veamos cómo vamos en el número de casos y veamos a Honduras 54.511 ya con el dato actualizado vemos que tiene 215.867 pruebas procesadas este Guatemala Guatemala perdón 129.384 y tiene una positividad Honduras si ustedes ven los países con una estadística más formal que son estos 5 en Centroamérica 45.58% esa es la positividad que tiene Honduras la positividad más alta en Centroamérica y con un porcentaje de contagio que no somos el país con mayor número de contagios según la población tenemos el .58% nos supera Costa Rica nos supera Panamá pero en Honduras vea usted cada le hacen una prueba por cada 71 personas solo no supera en esa diferencia Guatemala entonces pero veamos el país que tiene el menor número de casos uno de los más altos en pruebas procesadas la positividad más baja de Centroamérica la tiene El Salvador con un 8.32% ¿y cuánto es el porcentaje de contagios que hay en El Salvador? el 0.36% el porcentaje de contagios depende de las estrategias en prevención de cada nación y es El Salvador y tiene actualmente una tasa de letalidad del 2.60% y le hace una prueba por cada 23 habitantes entonces vea como tienen una tasa de letalidad baja tienen un porcentaje de contagio bajo masifican las pruebas si usted hace mayor cantidad de pruebas los va a detectar de manera temprana va a evitar que ese paciente se complique si se complica se le va a morir menos van a ser buenos los muertos entonces la estrategia no solamente está en tener un contexto de la realidad de hacer pruebas el que también nos ayude en la estrategia de contención en la letalidad por eso vean los números de El Salvador 24.622 casos con 295.000 pruebas luego porcentaje de letalidad por COVID-19 por departamento ahí seguimos los datos actualizados hasta el momento siguió el ancho con el 6.74% Comayagua con el 5.8% Copán con 5.44% y podemos trazar una franja de peligro que va desde Cortés hasta Olancho de manera ascendente ¿por qué digo de peligro? porque estos departamentos de Cortés como lo pueden ver tienen un 3.33% de tasa de letalidad la tasa de letalidad nacional es del 3.04% todos los departamentos los primeros 7 tienen tasa de letalidad más alta que la tasa de letalidad nacional mucho ojo aquí en estos departamentos Olancho tiene ya más de 4 semanas manteniéndose en ese primer lugar no bajan o sea en estos departamentos hay que prestar toda la atención en estos departamentos hay que distribuir la estrategia que puede ser en estos 7 primeros departamentos el 60% el fortalecimiento de los triajes con las unidades estabilizadoras el restante número los restantes 11 hay que distribuir la estrategia de manera diferente es 60% a las brigadas porque tienen menos letalidad tienen menos porcentaje de que esas personas se les compliquen entonces hay que irlos a buscar con un 60% y un 40% o sea que no podemos definir una estrategia de manera general tiene que hacerse brigada lógicamente tienen que haber sus centros de triaje unidades estabilizadoras pero tenemos que tener una prioridad municipal y solo sus habitantes sus autoridades la conocen mejor que nosotros yo quisiera agregar un elemento que es fundamental en esto para empezar a ayudar al pobre Olancho ¿verdad? sectorizar o sea miren creo que es importante junto con esa gráfica también evaluar ¿qué municipio específicamente es el que está dando ese resultado? o si son tres municipios o dos municipios ¿por qué? porque así como es de grande Olancho no va a ser posible que a todos los municipios les demos centro de contención etcétera entonces habría que ver qué municipio específicamente es el cual en el que se están muriendo esa gente que hay tantos casos y se están muriendo ¿verdad? puede ser que sea Juticalpa y Catacama ¿y al identificarlo? al identificarlo ir a brigada intervenirlo intervenirlo ¿verdad? ahí donde cabe entonces pensar bueno esto que necesita si no tengo contención en este tengo que poner la contención o si ahí tengo un brote de un barrio pues ir a acercar el barrio identificar pruebas rápidas ¿verdad? que ahora serían de antígeno y ahí definir y ahí vigilar y ahí seguir y evitar que lleguen al hospital le pongo el ejemplo de Tela usted puede entender usted puede entender doctor que a esta fecha Tela el hospital de Tela tenga ya varias semanas con 100% de su capacidad y que no hay un centro de atención de triaje de estabilización puede entender es usted que a esta fecha no hay un centro de atención y de estabilización ahí para evitar que se congestione el hospital a mi me parece bueno esto vamos a hablar un poquito más de estrategia inteligente ¿verdad? pero es bien difícil pensar en Tela que es un municipio que tiene tanto turismo tiene tanto potencial tiene una creo yo una fuerte cámara de comercio y que ya se ha visto como una empresa privada que ha metido el hombro entonces ¿cómo no han creado todavía un centro de contención comunitaria para que no se les colapse ese hospital? claro lo mismo en La Paz en Juticalpa el hospital San Francisco en Catacamas el hospital Santo Hermano Pablo Pedro perdón y luego y luego lloro en Manuel de Jesús Subirana pero fíjese bien usted que interesante que esos lugares Olancho Comayaba Copán son los lugares que tienen letalidad alta ¿verdad? son los lugares donde la contención comunitaria ha sido menos menos prominente ¿verdad? entonces uno empieza como a poner el rompecabezas y las piezas empiezan a caer encajar y eso no termina ese es el detalle que estamos en agosto estamos en el 23 de agosto por si creen algunos que estamos en diciembre que la vacuna va a venir el siguiente mes nos falta mucho camino por recorrer pero yo realmente pienso que hay que tener como la visión clara de que ha dado resultado en Tegucigalpa y de junio, julio y en agosto ya estaba descendiendo entonces es posible que logremos esto transformarlo rápido porque son municipios más pequeños ahora le hago una pregunta vi un informe de Sinajer y ese informe de Sinajer decía estamos próximos a una meseta de la curva ¿usted cree eso? no no estamos próximos de eso de meseta y peor creer que va a haber luego descenso de curva se sigue manteniendo ¿por qué? porque mantenemos la positividad somos el país que tiene más casos positivos porque es el que menos pruebas hace ahí está la definición hay una distancia de más de 14% por eso la doctora decía el otro día la doctora Pavón tenemos el 55% claro de positividad en función de las pruebas que se hacen PCR sobre los sintomáticos porque las pruebas rápidas incluso en esas brigadas cuando hacen pruebas rápidas se las garanta a cualquier persona es decir asintomáticos y asintomáticos pues eso es lo que tendría que saber asintomáticos y asintomáticos porque si no tienen PCR y llega un sintomático está bien que le hagan la prueba rápida porque no tienen PCR pero ya los asintomáticos también hay que hacerse también hay que hacer y vea el resultado vea lo que pasó el lunes anterior en el mercado San Isidro o sea se tomó la población punta a misaje general o sea todo el que quisiera hacerse la prueba se le hizo y que ocurrió 54% de positividad en una prueba rápida que detecta 7 días después del virus que puede detectar a un 80% de los casos que un 20% no se puede detectar que no detecta a los que no tienen anticuerpo y aún así sacamos como el 54% pero también lo que yo le dije alguna vez ¿verdad? a donde no fuimos a la zona roja entonces ¿qué pasa? que uno no puede pensar que es la situación de toda la ciudad si fuimos a la zona roja ahora sería bueno que usted fuera entonces allá por el latillo o por el centro cívico gubernamental a ver si allí está esa posibilidad usted sabe que las pruebas rápidas que hacen en los centros de triaje aquí en la capital la positividad está entre un 45% y un 50% yo tengo un reporte diario pero eso es porque llegan ahí los sintomáticos y los sintomáticos es que se tiene el asunto yo estoy hablando de que usted fuera así a lo abierto así y tomando en cuenta que solo es el San Isidro imagínese usted si fuera a la zona roja y usted sabe todo lo que implica la zona roja aquí en Tegucigalpa cuántos habitantes hay ahí toda esa zona de salida de Comayagüela para arriba salida Blancho y salida de San Pedro Sur al norte yo voy a insistir estamos en un punto de inflexión aquí pueden suceder dos cosas una es que si todos nos volvemos conscientes el gobierno hace ese buen testeo identifica bien diseminación y cercamos y todo lo que quiera ahí si vamos a empezar a ver como se estabiliza esto y empiezan a ascender eventualmente o estamos en el otro punto en que si no se empieza a hacer todo así como dice la lección como debió haber sido desde un inicio si entonces vamos a continuar y prolongar mucho la pandemia en medio de la población del país vamos a diseminar ya regresamos Portillo se nos ha terminado el tiempo es patóloga y epidemióloga doctora que mensaje nos quiere dejar esta noche bueno en primer lugar que ha sido un programa de oportunidades de visualizar nuevas oportunidades que estamos en un punto de inflexión en la cual podemos volver a recomenzar desde otro nivel con más conocimiento y la otra cosa es que yo creo que es tiempo de que en su programa dejemos de rodar como hamsters sobre los mismos temas 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 porque hay que empezar ya a salir de ese círculo vicioso ¿verdad? ¿cómo? pero eso es como una crítica no no es una crítica es más bien como dice que estamos en los mismos temas sí, pero lo que quiero yo es que entonces cambie la parte externa para que el programa entonces eleve es otra cosa sí, no nosotros insistimos 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 bueno doctora usted ha visto que aquí se proponen estrategias se proponen medidas se proponen acciones esto y lo otro entonces a mí lo que me gustaría es que de parte de todo ese ámbito externo hayan cambios para que entonces aquí empiecen a animar a cambiar las propuestas hacia otro nivel ya empezar a pensar en los recuperados empezar a empezar el tema de rehabilitación empezar a pensar en el tema de los niños la escuela ¿verdad? entonces sería muy bueno que ya empecemos hoy a hacer pruebas de antígeno que empecemos a hacer macetos de contención en los municipios que empecemos a ver la letalidad de otras figuras más brigadas más brigadas integrales sobre todo claro que sí doctora muchas gracias muy amable muchas gracias pienso que la unificación del mando es algo fundamental en este momento creo que todavía tenemos una luz al final del camino y pensaría yo de que se debe de dotar y empoderar a la Secretaría de Salud como ente que conduzca y rija y tome todas las decisiones sabemos que hay gente muy capaz ahí pero necesitamos que se les empodere con el mando y que no haya tantas personas tomando decisiones en diferentes organizaciones ya vimos que mandos y delegaciones que por el Estado se hicieron fracasaron y hoy por hoy como en todo país la Secretaría de Salud se le debe de empoderar por parte del Estado para que dirija esta pandemia y tome las decisiones doctor muchas gracias y despedimos del programa no sin antes que recordarles mañana en el noticiero hoy mismo doctora doctor Videa vamos a presentar la Estrategia de Impacto Inteligente e Integral Organizar Actuar Evaluar Impactar Mañana en hoy mismo no se lo pierdan Estrategia de Impacto Inteligente e Integral mire doctor que es como el maíz triple A nada más que esta es Estrategia triple I Reforzado Impacto Inteligente e Integral Oportuno Muy bien Gracias por su atención Buenas noches y que estén bien Gracias 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 Gracias